No podrán acallar la protesta popular. Pobreros abusados, campesinos despojados, injustamente asesinados, muchas maneras de matar las que te ofrece el Estado. Junto a esos cerdos de verde uniformados, los de protección no deberían dar, solo son unos 20 patria más. El tiempo es nuestro, conciencia debemos hoy tomar, luchar, rebelarse y cuestionar, seguir, es de accionar, seguir, luchando. No hay que ceder un paso atrás, enemigos del Estado, no queremos un leyes ni ser explotados. Preparados en una institución que deberíamos desterrar, reguardando según ellos el orden. Inseguridad, el único orden que me ha pasado es el orden, patriarcal, capitarrista, nazista y desigual, solo un determinado. ¡Vocera de suerte! ¡Vocera de suerte! Lucharemos noche y día, sin descanso, las masas obreras Propagaremos por doquier, la revolución social No más obreros abusados, no más campesinos despojados Injustamente asesinados, no más terrorismo de Estado No!